Música Aunque sea difícil vivir Teniendo momentos de dificultad Luchando contra la inseguridad Música Yo sé que no estoy solo Aunque haya tristeza en mi ser Yo seguro habitaré Y su diestra me levantará Mis ojos en el cielo están Jesús Mi fuente inagotable eres tú La fuerza de mi vida eres tú Tu presencia conmigo está Aunque sea difícil vivir Teniendo momentos de dificultad Luchando contra la inseguridad Yo sé que no estoy solo Jesús Jesús Mi fuente inagotable eres tú Mi fuerza y mi vida eres tú Tu presencia conmigo está Ah, 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 ah Jesús Jesús Yo te amo Jesús 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 Jesús